Música Tras casi dos meses desde la municipalización de la empresa de autobuses, los Ceutíes realmente no están viendo cambios sustanciales, más allá de unas pegatinas mediocres adheridas a cada autobús. Desde el movimiento entendemos que ese cambio real viene, en primer lugar, por una bajada de la tarifa general de autobuses que sin duda ahondaría y fomentaría el uso de transporte público de autobuses. Eso por un lado. Por otro lado, tras la reunión que hemos mantenido con la empresa municipal, la GVCESA, se nos ha hecho saber que en el próximo mes de marzo las marquesinas, tal y como habíamos solicitado desde el movimiento que protejan de las inclemencias meteorológicas, así como indiquen el tiempo de llegada del autobús, estarán previstas para este mes, así como la compra y recarga de bonobuses, tanto en el interior como en establecimientos adheridos en las diferentes variadas de la ciudad. Y por último, la APP para dispositivos móviles. Desde el MIC estaremos atentos de que se cumplen con las propuestas que hemos planteado, que no tienen otro objetivo que mejorar la flota y el servicio de autobuses para todos los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!